Hola, bienvenidos a esta nueva sección dentro de las redes del Consejo General de Dentistas de España, en la que vamos a entrevistar a diferentes protagonistas del sector odontológico, de nuestro sector, por muy diversos motivos. Hoy tenemos con nosotros a una doctora muy especial, Ariadna López, que es odontóloga, que es de Canarias y que tiene una historia muy curiosa que contamos. Ella es polifacética y, además, yo sospecho que los días duran más de 24 horas para ella. Gracias por atendernos, doctora. Lo primero de todo, además de dentista, tenemos que decir la primera curiosidad, que eres campeona de España y subcampeona mundial de un deporte federado como es el baile deportivo caribeño. Pero, además de todo esto, eres doctora, odontopediatra y también ortodoncista, ¿verdad? Así es. Buenas tardes. ¿Te duran los días más de 24 horas o no? Pues sí, muchas veces los tengo que alargar, pero sí, sí, también los destino al descanso. Pero es un dato muy curioso porque no sé exactamente cómo distribuyo las horas, pero me dan perfectamente para hacer absolutamente de todo. Bueno, antes de nada, cuéntanos. Vamos a empezar por lo más curioso y es que, bueno, hemos visto que eres campeona de España de baile caribeño, que es una disciplina acelerada. Y, bueno, yo me quedo atónito al ver tu trayectoria, ¿no? Porque imagino que empezaste hace mucho tiempo a bailar o, por lo menos, a tener contacto con la práctica deportiva. Bueno, cuéntanos un poco cómo te iniciaste. Pues, bueno, mis inicios con la danza en general, pues comienzo desde que era una niña, prácticamente con seis añitos empecé con el ballet clásico y la danza moderna, el jazz. Y, bueno, seguidamente lo continué con el patinaje artístico sobre ruedas porque mi madre es entrenadora y, bueno, siempre he estado bastante vinculada a la danza por esa disciplina. Pero, bueno, llegué al baile deportivo, pues, bueno, pues por una razón personal que ocurrió en mi vida, en el último año de carrera. Y, bueno, pues ahí fue cuando empecé a introducirme en el baile deportivo. Me inicié con la modalidad de latino, que tenía una pareja de baile, pues, por aquel entonces. Y ya después con los años, pues, bueno, con el estándar y demás y ya me introduje en la modalidad de caribeño. Y, bueno, de ahí, pues, la temporada pasada, pues, fui campeona de España y representé a España en el campeonato del mundo. ¿En Polonia? En Polonia. Me fui a Vanzovia. Sí, sí, súper cerca. Yo recuerdo que estuvimos en Polonia hace un tiempo, creo que fue en 2016 o 2015, no recuerdo bien, porque la Aceleración Dental Internacional celebró uno de los congresos de odontología mundiales allí, en Poznan, en concreto. Muy bien. Pero sí, una experiencia. Además, bueno, imagino que compaginarlo con la formación tuya, profesional, mientras estás estudiando la carrera, sería complicado. Pero es que, además, eres odontóloga en el Servicio Canario de Salud, ¿verdad? Y, además, practicas la odontología en tu consulta. Así es. O sea, trabajo para el sistema público y para el sistema privado. Pero te digo, entre paciente y paciente, pues, aprovecho, entre anestesia y anestesia, a hacer coreografía, a pegar piedra en los vestidos, porque la consulta, pues, me da para mucho, no solamente para tener ahí los modelos de los dientes o las historias clínicas. O sea, también tengo mi parcelita para pegar piedritas en los zapatos y demás. Y, bueno, te digo, entre paciente y paciente, pues, es verdad que aprovecho a repasar las coreografías. Y ya después, pues, cuando salgo, pues, por la noche, ya a partir de las ocho, a las nueve, pues, es cuando ya me dedico, pues, a entrenar. Y ya hasta que el cuerpo aguante y al día siguiente, pues, otra vez a la consulta. Y así hago, aprovechando los fines de semana. Menos mal que no lo tengo que hacer yo, porque si no... Bueno, cuéntanos más cosas, porque además de todo esto, todas las personas que nos estén viendo pensarán, bueno, increíble, que pueda trabajar en dos sitios distintos. Además, ser campeona de España, es decir, realizar una práctica deportiva desde un punto de vista profesional. Pero es que además das clases, doctora. Sí, también doy clases. Sí, sí, sí. En dos universidades, además. No, en una, en dos. En dos, en dos. Sí, sí, sí. Y para eso, pues, también muy fácil, me organizo. Aprovecho los aviones, que ahí sí es verdad que no, no pego piedritas. Y aprovecho, pues, para preparar mis clases. Entonces, bueno, ya ves que, que mi día está todo cubierto. O sea, no, no trabajo mientras conduzco, porque, porque no puedo. Y, oye, escúchame, los pacientes saben que eres, digamos, multidisciplinar. Les cuentas a ellos, pues, tengo un campeonato, pues, no lo sé. Sí, 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 sí. Y además, me apoyan, y sobre todo los niños, porque con los niños como interactúo bastante, ellos también hacen, pues, actividades, deportes, su, su ócio, pues, pues, bueno, es como, bueno, nuestra doctora es campeona, nuestra doctora va a bailar y, y les enseño las fotos y me siguen por las redes sociales. O sea, que muy bien, muy bien. Y entienden perfectamente, cuando tengo que cambiarle alguna cita, el motivo por el cual es, porque ellos están todos, todos, todos unidos conmigo. Sí. Qué bueno. Seguro que tienes muchas anécdotas que contar. Ahora, ¿cuál es tu próximo objetivo? Sobre todo a nivel de baile. Pues, mira, esta temporada, como ha habido un pequeño problemita ahí con, con la federación, pues, bueno, yo continúo entrenando, porque tengo que trabajar otra vez la, la base, la, la, el ballet clásico, porque es la base de cualquier danza, pero a la misma vez, es verdad que sigo tomando mis, mis clases y mis entrenos de forma particular. Entonces, ¿cuándo será mi, mi salida a la, la pista nuevamente? Pues, tenemos establecido, pues, que sea a partir de, de septiembre, octubre, a ser la, la primera competición de, de este año. Yo me aventuro a decir que vas a tener muchos más seguidores a partir de ahora. Vamos a estar intentando apoyarte, claro que sí, doctora, por supuesto. Vamos a intentar apoyarte para que, bueno, pues los éxitos vuelvan, vuelvan a repetirse como mínimo. Bueno, vamos a ver. Esto la verdad es que para mí es, es un hobby, porque realmente no, no es mi trabajo, yo no vivo del, del baile. De hecho, gracias a mi, a mi profesión, pues, puedo, puedo bailar realmente, porque es como, como yo me, pues, me pago mis viajes y me pago mis entrenamientos y tantas cosas. Yo creo que el mensaje que podemos sacar en esta entrevista, aparte de que ahora te voy a preguntar por cómo es un día tuyo normal, que nos hagas un horario de me levanto a tal hora, hago tal cosa, tal, hasta el término, hasta el término del día. Lo que sí que creo es que el ejemplo que das es impresionante, sobre todo para aquellas personas que, bueno, están dudando si iniciar una segunda actividad. Sí, bueno, yo creo que con capacidad de organización y, bueno, el ejemplo está en ti misma, ¿no? Que eres capaz de hacer cosas increíbles. Sí, a ver, yo desde, desde pequeña es verdad que yo creo que soy capaz de hacer todo lo que hago, porque desde muy pequeñita he tenido disciplina y organización. O sea, mis días, yo los recuerdo de, este es el horario que es para el cole, ya después sales, tienes tu tiempo para descansar, después vas a tus entrenamientos, tus clases de inglés, las particulares, lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, ahí he ido un poquito yo aprendiendo esa disciplina, esa organización, y realmente ese es mi único secreto. De hecho, también me lo preguntan los alumnos y yo se lo digo, les digo, bueno, cada uno establece sus metas, sus sueños, sus objetivos y, claro, cada uno le tiene que saber qué dedicación y qué es lo que va a ser capaz de dar, porque es verdad que para poder hacer estas cosas, te tienes que quitar de otras, sin dejar de, bueno, de vivir, tener tu ocio, pero si es verdad que tienes que restarle tiempo, pues, a otro tipo de... Y además ejerciendo una profesión tan complicada y compleja como la odontología, que exige una formación continua, que exige estar a la vanguardia de las nuevas técnicas, en fin, siendo, pues, eso, experta en ortogoncia, experta en odontopediatría, yo creo que además, bueno, tendrás que estudiar, ¿verdad? Sí, sí, claro que estudio, que le doy más dando clases, porque, claro, los alumnos me preguntan sus dudas y, claro, yo tengo que saberles responder y también, pues, darles a ellos las clases. Pero, bueno, yo creo que cuando creas esa dinámica y sabes rentabilizar un poquito el tiempo y tienes las cosas claras, al final creas un hábito y al final, pues, te sales solo. Y como haces lo que te gusta, pues, realmente lo estás disfrutando. Yo, por lo menos, no vivo los días estando cansada, agobiada, exacto. O sea, yo los disfruto al máximo y, vamos, tengo que estar muy, muy, muy rendida, muy, muy, muy cansada para parar el día, porque es que si no sería capaz hasta de matar uno con otro. Cuéntanos, venga, ese día normal en tu vida, ¿cómo sería? ¿Qué hora te levantas? ¿Cómo haces? Bueno, me levanto temprano. Normalmente, la media está a las 7 de la mañana, porque digo normalmente, porque, claro, el servicio canario de salud, como soy personal eventual, soy sustituta, pues, claro, no tengo un centro de salud asignado, sino que me envían centros de salud en la isla. Entonces, bueno, depende de la cercanía o la lejanía, pues, yo me levanto o un poquito antes o un poquito más tarde. Pero, bueno, normalmente es a las 7 de la mañana, pues, bueno, para estar en el centro de salud, pues, a las 8 y media, se sale a las 2, entre medias, no solamente atiendo pacientes, sino que entre anestesia y anestesia o conversación y conversación, pues, bueno, pues, yo aprovecho para repasar coreografías o hacer alguna técnica, que es muy gracioso, porque las personas con las que trabajo, pues, se ríen, ya, como ya me conocen de muchos años, pues, ya es como, bueno, ella, la doctora, está en el otro cuarto, está ya trabajando sus cosas. Sí, sí, sí. Pues, nada, ya después, pues, salgo, tengo un pequeño tentempié, y ya de ahí, pues, continúo con la práctica privada, y normalmente, pues, voy saliendo a las 8, ¿vale? Hay días que salgo a las 7 de la tarde, que termino la actividad a las 7, y entonces, pues, bueno, ya de ahí, pues, me voy a entrenar, y durante la semana, pues, bueno, tengo días en los que hago lo que es el baile específico, y hay otros días que tengo la parte física, entrenar la parte física. Claro. Pues, doctora, muchísimas gracias por atendernos, muchísimo ánimo, muchísima suerte en los próximos compromisos, sobre todo a nivel deportivo, porque a nivel profesional, pues, a la vista está el resultado, y, nada, muchas gracias por habernos atendido, y si quieres añadir algo más, todo tuyo. Pues, nada, agradecerles a ustedes por el interés que han tenido en conocerme, en acercarse un poquito a mí, y, nada, darle muchas gracias, no solamente a ustedes, sino también a aquellas personas o entidades que también me apoyan, como es mi universidad, la Fernando Pessoa, que me apoya al 100%, sí, me apoya muchísimo para poder hacer todo esto. Gracias, hasta la próxima. Y nada. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego, chao.